¿Qué tal racita? Nosotros somos los amigos los de la Zeta en esta ocasión queremos mandar ese corridito para toda esa raza que anda jalando recio esa racita de Guanajuato hasta la Unión Americana y esto suena y dice más o menos así compa mané, márcale Ando generando, reventando ligas y es fin de semana me gusta lo bueno, me gusta vestirme de Dolce Gabbana yo soy de palabra y los que me conocen saben que no miento como algunos colos que su juramento se los lleva el viento me gusta dar recio y haciendo el billete de una u otra forma van los que no saben y se me les pierdo ando por California como el cabaleón que cambia su color así cambio de troca hay que prevenir y si algo sale mal, pa' eso está mi esposa soy fin de arranque, me gustan las armas, las cuarenta y cinco a mi las mamadas me gustan, pero una cuarta del ombligo yo no soy culebra, sino lo contrario, el que quiera es mi amigo soy de Guanajuato, soy el calipán y este es mi corrido yo cuento los guías, pa' qué Que mi cachorro salga y esté libre Pa' darle pa'lante y también abrazarlo y hacer unos business Allá pa' mis primos les mando un saludo, juro Villanueva Si somos bien bravos y es que traemos la misma sangre en las venas Si yo salgo fuera no despido nada cuando alguien se quede Les hablo de Jairo, él es de mi confianza y mi mano derecha Yo soy de Sarano, allá por Guanajuato, Calimán, me apodan Soy yo el que las puede, si algo no les gusta aquí tengo una corta Soy fin del arranque, me gustan las armas, la cuarenta y cinco A mí las papadas me gustan, pero una cuarta del ombligo Y yo no soy culebra, sino lo contrario, el que quiera es mi amigo Soy de Guanajuato, soy el Calimán y este es mi corrido El Calimán y este es mi compañero Gracias.